Ahora mismo tenemos un joven que se está levantando que es Ricky, Ricky Stiles. Sí, ese muchacho es muy bueno, lo he visto muy bien, he visto entrenando y sé que tiene un buen futuro en la lucha libre, tiene buen cuerpo. Incluso he estado entrenando a él de vez en cuando para darle su pulidito. Lo he manejado, incluso alguna vez lo maneje en el área oeste donde tenía una imagen diferente y lo enmascarábamos y había otro cambio de imagen y lo hacía muy bien. El muchacho es muy bueno y tiene mucho que por sobrecer a la lucha libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!